¿Cuáles son las cualidades que tiene Rafael Rey como ministro en defensa? Porque antes de los flores no lo hizo tan mal. Con eso que yo... ¿Cómo que lo hizo muy bien? Lo hizo muy bien. Y le deja más una valla un poquito alta. Y además, mucho pensé que podría continuar. Pero mucho menos Rafael Rey una persona de repente con mano dura, de repente. Es un poco más inflexible. Y esto concretamente el caso del BRAE. El caso de los valles de los ríos de Zapurí más viene. Que es una zona conflictiva, entonces requiere una presencia. Muchos demandan con mucho más firmeza de la Fuerza Armada. Mira, lo que hay es que comprender lo siguiente. Los delitos hay que combatirlos. Pero a las personas hay que procurar siempre tratarlas bien. Entonces, claro, si una persona comete un delito, se tiene que atener a las consecuencias de haber cometido ese delito. Y el narcotráfico y el terrorismo evidentemente es un delito. Ahora, yo no tengo ninguna especial calidad o cualidad para ser ministro. Y mucho menos para ser ministro de Defensa. Lo único que tengo quizá es sentido común. O sea, una mediana inteligencia y sentido común. Pero además cuento con el asesoramiento de las mismas personas que han asesorado antes o durante su gestión.